Si hablas con los animales, ellos hablarán contigo y os conoceréis mutuamente. Si no hablas con ellos, no les conocerás y temerás a lo que no conoces. Lo que te asusta, te destruye. A lo largo de miles de años, la humanidad miraba hacia el cielo y veía siempre lo mismo bailando sobre sus cabezas. La osa mayor, el gran oso. Algunos creían que el oso tenía poderes especiales, que podía moverse mágicamente entre el cielo y la tierra. Hoy en día esa magia está en peligro de extinción. En los Andes, el oso del antifaz, en su día reverenciado por los incas, es hoy perseguido como una plaga. El oso bezudo vive en algunos lugares de la India y de Sri Lanka. Nadie sabe realmente cuántos viven aún. A lo largo de miles de años, el oso negro asiático ha sido cazado en la creencia de que sus órganos tenían poderes curativos. El más pequeño de los osos es el oso del sol. Su destino está unido a las selvas que están desapareciendo en el sudeste asiático. A pesar de los esfuerzos de organizaciones como el Zoo de San Diego o el Instituto Smithson, el panda gigante está al borde de la extinción. De las ocho especies de osos que hay en el mundo, tres se encuentran en Norteamérica. Osos. Aquí sigue viviendo la magia de estas criaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!